Gracias por venir, nos voy a tocar unos cuantos temas de mi autoría que son además de la banda Se Busca A propósito de Cosmonauta, esta canción se llama El Adiós del Cosmonauta, miren que puede ser El Adiós del Cosmonauta, miren que puede ser La sangre de estas estrellas infinito me dio muy bien Destinado en cuanto soy, en cuanto fui, olvidé que estoy preso aquí Pero estás y no me miras, jamás en mí que el cielo así, no subió en ese mirado en el cielo Destacar mi constelación y renovar mi cosmoagonía Y escapar, desatar mi voz criminal Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí Mira el cielo así, nos unió en espiral, en sí ¡Vamos!